En esta nueva etapa que vamos a comenzar como club, digamos, en lo que es una nueva edición de la Liga Nacional de Bode, que esperemos que la gente, la ciudadanía, el Paranero nos acompaña, el esfuerzo que hemos realizado para que, digamos, el único equipo de la provincia que está jugando esta segunda liga por segunda vez consecutiva, y también decirle que es la segunda en importancia, digamos, en cada liga uno de Bode, de juego en el PCN, donde fue a Bolívar y su equipo que por ahí son más conocidos, y una liga que sería como en el fútbol del Nacional B, donde es importante una participación de nuestro club, un club de barrio, digamos, que está creciendo, y que al crecimiento institucional estamos aportando el crecimiento deportivo. Quiero dejarles también la inquietud y que ustedes nos puedan acompañar en los partidos. Jugamos el sábado a las 22 horas contra Santa Bore, y el domingo a la vigilancia 30 con el último campeón, que es Jujuy Bode, en nuestro estadio, en calle Baez 748, o sea que, bueno, los esperamos a todos, y bueno, quiero darle el micrófono a José Gómez, para que también nos ha estado apoyando durante este tiempo, la ley del deporte y todas las cosas que está haciendo el gobierno provincial por el deporte nos ha estado ayudando. Así que muchísimas gracias por haber venido, y esperemos que ganamos una buena liga. Muy bien, buenos días a todos, a todos los presentes, al presidente de la institución, Gustavo Torto, presidente del Club Aracau, al cuerpo técnico, a los jugadores que están compartiendo esta presentación, agradecerle la posibilidad de interactuar, de trabajar juntos, para potenciar este hermoso proyecto que es el desarrollo del Volevo de LIC, y para nosotros, para el gobierno de la provincia, es una verdadera satisfacción poder estar acompañando, en este caso, al Club Aracau, en esta empresa que han asumido, de llevar adelante, como decía, este proyecto en esta importantísima disciplina que es el Volevo, en este caso masculino, hacerlo en la alta competencia, es un orgullo poder, desde Entre Ríos, tener un club que asuma esta responsabilidad, y así, el compromiso del gobierno provincial, de estar acompañándolos, acompañándolos, con nuestro programa de apoyo, a instituciones que nos representan a nivel nacional, tenemos más de 20 instituciones, que son apoyadas, en este programa, y bueno, es un gusto para nosotros, poder apoyar al Club Aracau, como lo hacemos con Patronato, con Paraná, con estudiantes de Concordia, con la institución gimnasia de Uruguay, con la juventud de Uruguayú, Paracau también está dentro de ese grupo, de instituciones, que se animan a competir, a llevar adelante estos proyectos, con mucha responsabilidad, sin descuidar la salud económica de sus clubes, y para ello es importante, el rol del Estado provincial presente, acompañando a estos proyectos serios, responsables, como sabemos, lo viene haciendo esta querida institución de nuestra ciudad, felicitar una vez más, en nombre de todo el gobierno de la provincia, empezando por el gobernador, el gobernador Gustavo Borrén, a todo el esfuerzo que viene haciendo el Club Aracau. Allí también, el gobierno provincial, por una decisión del gobernador, va a estar acompañando, muy especialmente, no solamente a lo deportivo, a través del programa, sino que, ya lo podemos decir, Gustavo, el gobierno provincial, ha colaborado con la institución, para que pueda inaugurar, el piso deportivo del volei, clavante piso, que seguramente lo van a poder disfrutar los jugadores, en el debut, y también la gente que pueda, y seguramente se va a volcar, a presenciar, estas competencias, que no me caben la duda, van a ser de altísimo vuelo. Así que, desearles lo mejor, a vos, Gustavo, a toda la familia del Club Aracau, a los directivos, a los entrenadores, a los jugadores, que son los que realmente van a tener, que defender el proyecto en la cancha, felicitamos por el esfuerzo que han hecho, por las incorporaciones, entre algunos de los jugadores locales, que los conozco, y a los, a los chicos que han venido de otros lugares, para fortalecer deportivamente este proyecto, que se sientan como en su casa, en Entre Ríos, en Paraná, y que podamos realmente, disfrutar del mejor volei, también tenemos, el volei femenino, el volei femenino, una expresión muy fuerte, que apoyamos también con este programa, que es, el Club San José, que nos representa, también, en la máxima línea de volei, femenino, y son proyectos, que los queremos mucho, los queremos, los queremos como, porque son nuestros, y porque el desafío de Paracau, es el desafío de, de toda la provincia, y de todo el pueblo de Entre Ríos, así que, siéntanse acompañados, y el compromiso nuevamente, del gobierno de Entre Ríos, un Estado presente, saludo del gobernador de la provincia, con todo Gustavo Bordet, la ministra de Desarrollo Social, nuestra ministra Laura Estrada, todos vamos a estar haciendo fuerza, para que le vaya muy bien, en estos meses de competencia, muchas gracias. Gracias.